Nos llamaron para realizar una mantención eléctrica ya que la dueña de la casa notó un gran problema. ¿Qué pasó maestro? Entre estas dos cajas de distribución tenemos una canalización con tubería de PVC. No se ve en buen estado maestro. Así es, por eso la cambiaremos por una alternativa más versátil y segura. Acompáñenos porque les compartiré pasos y consejos para trabajar con tubería flexible como un especialista. ¿Qué pasa maestro? Además son fáciles de transportar e implican una solución más segura para la protección de los cables. Ya que actualmente la normativa chilena exige las tuberías de esta composición en lugares de 25 o más personas. Esto es porque en caso de incendios son resistentes al fuego. No liberan gases tóxicos ni corrosivos y emiten humo blanco. Por todos estos motivos trabajaremos también con productos libres de halógenos complementarios en este proyecto. ¿Y dónde los puedo conseguir? En la app de Sodima. Con ella podrán más listas de compra. Y los socios Oro y Black viven una experiencia personalizada accediendo a beneficios preferenciales optimizando sus compras desde cualquier lugar. La app de Sodima es la mejor alternativa para su obra. Antes de comenzar, ¿hay que tomar alguna precaución maestro? Así es, debe usar los EPP indicados. Corta la electricidad para evitar accidentes. Use un probador de corriente para verificar que no tengamos electricidad. Use herramientas con mangos recubiertos de material aislante y siempre sigue las instrucciones del proceso. Si ya tomó las precauciones, vamos a comenzar a retirar las piezas antiguas. Primero cortamos los cables que están instalados al interior. Luego retiramos las tuberías de PVC para después retirar las cajas de alimentación. Una inspección nos permitió verificar que el cableado esté en excelentes condiciones, por lo que no debemos hacer grandes ajustes. Por suerte, llegamos a tiempo. Así es, la electricidad es algo que no debemos descuidar. Con un nivel láser nos aseguramos que la nueva instalación quede correctamente alineada. Marcamos las líneas donde irán las fijaciones con un lápiz. Con un nivel nos aseguramos que las cajas queden bien alineadas. Como trabajaremos con una pared de concreto y ladrillo, vamos a necesitar un taladro percutor para perforar la pared. Colocamos tarugos y listo. Ya podemos instalar las cajas de distribución. Las tuberías serán de 20 milímetros, que es el diámetro de las conexiones anteriores. Pero según su necesidad puede usar de 25 o 32 milímetros. Con una wincha calcularemos los metros lineales. Y ahora cortamos a la medida necesaria para realizar la instalación. Para el corte, sujeta la tubería firmemente y use un cuchillo cartonero para realizar un corte limpio y preciso. Para un mejor acabado, lijamos los extremos para quitar imperfecciones. Ya estamos listos para fijar la manguera. Vamos a proceder a colocar las abrazaderas a 15 centímetros de cada caja y la siguiente a un máximo de 60 centímetros de separación. Y colocamos la salida de caja a la manguera. ¿Y cómo superamos la esquina? Aquí es donde las tuberías flexibles sacan ventaja. La podemos ajustar al ángulo que necesitamos teniendo cuidado de no estrangularla, ya que tendremos problemas a la hora de pasar los cables. Ahora procedemos a pasar los conductores por la tubería flexible con una wincha basa cable. Luego, hacemos todas las conexiones. Hacemos la conexión eléctrica con conectores cónicos. Y ensamblamos todas las piezas de nuestra instalación. Y listo. Hemos completado la instalación de un sistema de tuberías flexibles libres de halógeno. Como puede ver, con unos cuantos pasos pudimos renovar esta instalación, logrando un sistema eficiente y seguro. ¡Excelente trabajo, maestro! Gracias y muchas gracias a usted. Nos vemos pronto en un nuevo taller del especialista. No olviden que todos los productos que revisamos en este video y muchos más lo pueden encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en el próximo taller del especialista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!